10 secretos que no sabía de azafatas en un avión Las azafatas no siempre apagan los móviles. Probablemente una de las cosas que mucha persona pregunta, ¿realmente hay que apagar el móvil para despegar y aterrizar? Técnicamente se deben poner en modo avión para evitar interferencias en la radio, pero en muchos casos hasta la tripulación suele dejar los suyos encendidos. Es más, el despegue y aterrizaje son los momentos favoritos de la tripulación. Para chequear Facebook, ya que ningún pasajero les puede molestar. Un azafata confesó que se puede trabajar gratis. Las azafatas odian que se retrasen los vuelos, pues en la mayoría de los casos no se empieza a cobrar hasta que se han cerrado las puertas del avión, que es cuando técnicamente empieza el vuelo. Las azafatas duermen en un avión. A todos que se preguntan cómo hace la azafata para trabajar durante un vuelo de 12 horas sin dejar de sonreír, la respuesta es simple, no lo hacen. Y es que en la mayoría de los vuelos largos existe una pequeña habitación con literas escondidas donde los miembros de la tripulación pueden echarse una siesta en mitad del vuelo. Así que no te extrañes si de camino al baño te encuentras a una azafata en pijama. ¿Se puede abrir el baño desde afuera? Si alguna vez vas al baño y parece que quien hay dentro está tardando demasiado, tal vez no haya nadie dentro y la tripulación lo haya cerrado desde afuera para evitar que uses en pleno despegue. Fíjate la próxima vez que subas a un avión y verás que el pequeño letrero de Push es en realidad la tapadera de un pestillo oculto. Las mantas en un avión no siempre se lavan. Si al subir a un avión te preguntas por qué algunas mantas vienen en una bolsa de plástico y otras no, la respuesta es simple, en muchas aerolíneas se usa la misma manta a la ida y la vuelta de un mismo vuelo. Un toque de sal. Tal vez te arrepientas al escuchar esto, pero por si te picaba la curiosidad, la comida que se sirve en un avión ha sido precocida y congelada para después ser recalentada en el horno del avión. Además, los platos llevan cantidades altísimas de sal. El baño está más limpio que tu mesa. No es ningún secreto que los aviones son lugares sucios. Es más, seguro que alguna vez te has encontrado un chicle pegado al asiento de delante, pero lo que tal vez no sepa es que la taza del guate probablemente esté más limpia que tu mesa plegable donde comes, ya que estas no se suelen limpiar después de cada vuelo y algunas padres se empeñan en usarla para cambiar pañales. Así que la próxima vez, tal vez quieras pasarte una toallita antes de echar de dormir en ella. Tu carne y yo pescado Nadie quiere quedarse sin pilotos en medio de un vuelo. Es por eso que, para evitar sufrir una doble intoxicación, los dos pilotos no comen nunca lo mismo. Normalmente el comandante elige una opción. El primer oficial se come la opción que queda. El comandante es el rey y ese comer no es lo único que decide. Una vez cerrada la puerta, él es quien puede ordenar que te inmovilices o decidir dar la vuelta si alguien está muy enfermo. Incluso puede considerar a alguien a punto de morirse sus últimos deseos. Té o café La próxima vez que oigas esta pregunta, tal vez te lo pienses dos veces antes de aceptar. Y es que el agua que se usa en los aviones para el café e infusiones viene del mismo tanque que el agua de lavado. Un tanque que nadie sabe si alguna vez se ha llegado a limpiar. Eso es todo por hoy, si te gustó no olvides compartirlo con tus amigos. Síguenos para que sigas descubriendo nuevas curiosidades del mundo. Hasta la próxima.